11 heridos dejó ataque con granada en el municipio de Cáceres, 10 de ellos son policías. Otros dos vehículos fueron quemados por manifestantes en la troncal a la costa. Hoy en Caucasia el comercio abrió a medias, pero el municipio sigue bloqueado. 23 capturados, 6 vehículos quemados y varias vías cerradas es el balance del cuarto día del paro minero. Gobernador de Antioquia insiste en que se debe identificar a los responsables de los actos violentos en el paro minero. Es un daño muy grande el que hacen. ¿Quiénes van a pagar por los daños que han hecho en Caucasia, por la destrucción que han hecho en Caucasia? ¿Quiénes son los que le están pagando a los jóvenes para que tiren las piedras? ¿Esos van a salir a pagar? ¿A esos son los que están pidiendo que les demos un reconocimiento? 14 vuelos de la ruta Medellín-Quizdó debieron ser cancelados por la toma que hizo un grupo de mineros del aeropuerto del Chocó. Siete presuntos integrantes de los rastrojos se entregaron voluntariamente a la policía. Con un tedeum y una ofrenda floral a los héroes caídos, se conmemoró el Día de Independencia en Medellín. ¡Nairo Quintana va a hacer una victoria espectacular! ¡Nairo va a ganar la etapa! ¡En el Día de la Fiesta Nacional de Colombia! ¡Felicidades Colombia! Histórico. Nairo Quintana, segundo en la General del Tour de Francia. Hoy ganó la etapa y es líder de la montaña. Colombia va por el oro en la Copa Mundo de Tiro con Arco. Transmisión de Teleantioquia Deportes a la 1 y 30 de la tarde. Entre etapas y vinos, Marlango se presenta por primera vez en Medellín. Un buen plan para este fin de semana. En el Museo El Castillo está Decorarte, una feria que reúne gastronomía, moda y decoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!